En el caso de Omar o en algún conductor que sufre un aparatoso accidente de tránsito por culpa de un reductor de velocidad que esté mal marcado, podría denunciar al responsable. Vamos a escuchar de inmediato la opinión que nos facilitó Boris Molina, abogado de profesión. Si podemos establecer que realmente la falta de demarcación o una línea demarcada que no tiene que hacer o algún rótulo que induce error a la persona, al conductor en este caso, es lo que provoca el accidente, entonces estaríamos hablando que se aplica la teoría del daño y entonces el generador del daño es el que debe pagar la indemnización correspondiente, con base en el artículo 1045 del Código Civil. Es decir, si vamos en una carretera nacional, entonces en este caso sería el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y si es una carretera cantonal, sería la municipalidad respectiva. La persona que es víctima del accidente, si logra demostrar que el daño provino de un error o de una negligencia por parte de esa institución del Estado en la carretera, entonces puede ser indemnizada. Vamos a identificar, es que no es nada malo que las autoridades, ya sean municipales o del Ministerio de Obras Públicas y Transportes pongan reductores de velocidad, o lo que nosotros conocemos como los muertos, pero que no los pinten, es que vea, usted puede ser peatón, viaje en bus y el chofer del autobús se topó un muerto que no vio y es realmente incómoda las circunstancias y si usted tiene auto, todavía peor. Pero lo que le ocurrió a Omar, de verdad que es impresionante, pero que sea Sebastián Durango el que nos cuente, Sebastián, porque este video ha trascendido en las últimas horas y lo que más impresiona es lo aparatoso del accidente, todo mundo pudo pensar, Omar perdió la vida, sin embargo hasta se alió caminando y solo dos dedos quebrados, tengo entendido, fue lo que le atendieron. Así es Gustavo, como el motociclista de ULE, así es como lo conocen ahora a Omar, este joven de 21 años que por poco pierde la vida por causa de un trágico accidente de tránsito en su motocicleta. Él se dirigía hacia su trabajo en el Coyol, en la provincia de Alacuela, cuando no observó un reductor de velocidad que de acuerdo con nosotros la información que manejamos y también fuimos testigos de ello, el reductor de velocidad está mal pintado, él no lo observa, por causa de eso pierde el control de su motocicleta que la tenía desde hace un mes y pierde lamentablemente el control de ella, cae y es ahí donde literalmente él vuelve a nacer al sobrevivir de este aparatoso accidente de tránsito que ustedes observan en este momento las imágenes. ¿Qué le pasó por la mente al momento de este percance? ¿Qué le han dicho sus familiares? Vamos a ver de inmediato la información que hemos preparado para este jueves. Y ya fue cuando me dio el impacto que luego caí y abrí los ojos. Y vi que estaba bien. Tenía un mes de tenerla. La razón por la que siempre quise tenerla fue porque de niño siempre me gustaron las motos y más de este tipo. Las imágenes son sorprendentes y muestran el momento exacto en el que Omar Hurtado Murillo impacta contra una alcantarilla y vuela varios metros por los aires en la Garita de Alacuela. El reductor de velocidad queda como en una pequeña vuelta y no lo vi. Iba como unos 50 kilómetros por hora más o menos y la moto me brinca muy alto. Entonces pierdo la estabilidad de la manivela. Cuando chocó ahí en ese tope salió volando expulsado y cayó al frente de la otra casa. Yo digo que tal vez se salvó porque ahí es Sabaneta, es zona verde. Entonces, pero si hubiera caído en pavimento, si hubiera sido más terrible. El accidente que ocurrió el viernes 26 de abril a eso de las 5 y 30 de la tarde fue tan dramático que el motociclista de 21 años pensó en la muerte. Y perdió su motocicleta al partirse en dos y alzarse en llamas. Primero mi familia me dijo que qué susto, que he dicho que todo estaba bien. Mi madre me dijo que ella todos los días me encomendaba a Dios. Entonces que la alegraba mucho, que la había asustado. Y por dicha no la tengo a la par porque si no se me hubiera pegado un cosco. Pero toda mi familia me dijo que era un milagro, la verdad, que qué he dicho, que no pasó a más. Luego de escuchar el estruendo, las sirenas de la benemérita Cruz Roca Costarricense y los lamentos del joven, quienes estaban alrededor corrieron a ayudar al sobreviviente. Pero este se levantó y pudo caminar milagrosamente. Han sido un poco dolorosos, la verdad, porque sí, por partes me duele mucho el pie. Pero han sido de mucho descanso, más que todo aquí he pasado en la casa y descansando bastante y espero pronto la recuperación. Ese muchacho nació nuevamente y yo digo que de verdad es un milagro que esté vivo porque a la caída. Y como salió volando, era para que se viera quebrado, se viera ennocado, porque esa la verdad se viera ennocado. Porque a otros casos que yo he sabido de que muchachos que han pasado muertos caen y se han ennocado. No es la primera vez que sucede un percance de esta índole en este lugar. Por eso los vecinos buscarán pintura para pintar el reductor de velocidad y así evitar una tragedia mayor. Siempre sea prudente en carretera, respete siempre las leyes de tránsito, la demarcación, los semáforos, los límites de velocidad, para que esto minimice que usted tenga un accidente de tránsito. Si tenemos un accidente de tránsito en carretera, tenemos que hacernos responsables y no darnos a la fuga, no retirarnos del lugar. Es una manera muy responsable de actuar, más un ser humano, una persona tal vez con una condición, con una motocicleta, que sabemos que el conductor de motocicleta es la carrocería. Caminar, trabajar y subirse a una motocicleta son actividades que Omar creyó que no volvería a hacer por causa del accidente. Sin embargo, la vida le da una segunda oportunidad y le enseña que las oraciones de una madre tienen poder. Dicen que iba llanteando, haciendo piruetas, tampoco porque ni siquiera sé hacerlas. Entonces, di ahí de todo un poco. Muchos me dieron risa, la verdad, pero le agradezco a todas las personas que comentaron que gracias a Dios que estaba bien y que era una bendición, la verdad. Le informó Sebastián Durango, alerta 8. 6 de la tarde, 47 minutos. En el caso de Omar o en algún conductor que sufre un aparatoso accidente de tránsito por culpa de un reductor de velocidad que esté mal marcado, podría denunciar al responsable. Vamos a escuchar de inmediato la opinión que nos facilitó Boris Molina, abogado de profesión. Si podemos establecer que realmente la falta de demarcación o una línea demarcada que no tiene que hacer o algún rótulo que induce a error a la persona, al conductor en este caso, es lo que provoca el accidente, entonces estaríamos hablando que se aplica la teoría del daño y entonces el generador del daño es el que debe de pagar la indemnización correspondiente, con base en el artículo 1045 del Código Civil. Es decir, si vamos en una carretera nacional, entonces en este caso sería el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y si es una carretera cantonal sería la municipalidad respectiva. La persona que es víctima del accidente, si logra demostrar que el daño provino de un error o de una negligencia por parte de esa institución del Estado en la carretera, entonces puede ser indemnizada. ¿Cuántos motociclistas han perdido la vida en carretera a lo largo de los últimos cuatro años? Vamos de inmediato a la información. En el año 2021, un total de 184 motorizados, 230 en el 2022, en el 2023, 253 motociclistas perdieron la vida en el lugar del suceso, mientras que en lo que va del año, las autoridades ya contabilizan 80 motociclistas fallecidos en el sitio. Gustavo, es parte de la información que tenemos a esta hora desde el centro de la provincia de Limón. El reporte en la parte periodística de Sebastián Durango, Adán Gazo en cámaras, Valereta Locho, muy buenas noches para todos. Gracias a Sebastián y a Gazo y esperemos que se mantenga en tranquilidad la provincia de Limón en las próximas horas bajo ese resguardo policial que es importante allá en el Atlántico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!